Franco Cruz presenta, en exclusiva, este mismo sábado 28 de marzo, en Sal y Pimienta, Jerry Rivera Ven a disfrutar todos los grandes éxitos de Jerry Rivera Este sábado 28 de marzo, en Sal y Pimienta En una única presentación exclusiva en el Bronx Para más información y boletas, llama ahora al 718-451-6118 Sábado 28, Jerry Rivera, en Sal y Pimienta 1472, Ogden Avenue en el Bronx